cómo desactivar autocorrector en samsung galaxy a 13 si quieres desactivar el autocorrector y no sabes cómo puedes hacerlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas desactivar el autocorrector como con todos los vídeos del canal voy a explicar rápido lo primero vamos a entrar en ajustes cuando esté dentro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado de administración general entras dentro de administración general y cuando estés dentro tienes que buscar el apartado de ajustes de teclado samsung aquí simplemente vamos a entrar en sugerir correcciones de texto y tenemos que desactivarlo como puedes leer aquí subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones entonces desactivamos esta opción y ya hemos desactivado el autocorrector hasta la próxima